Hola, bienvenidos al diario de Marina, de habla Marina. Si es la primera vez que me sintonizan, bienvenidos a mi canal. Aquí se habla de la cinematografía, del maquillaje, de las artes culinarias y de la literatura. Esta semana se la voy a dedicar al maquillaje y les voy a hablar de mi membresía de Ipsy. Es la del mes de abril, sé que aún estoy un poquito atrás, pero quería compartir con ustedes los excelentes artículos que me trajeron durante ese mes. Ok, de lo primero que les voy a hablar, como siempre, de la bolsita de este mes, es una de mis favoritas. Me encanta, miren esta chulería, ¡qué linda! Está inspirada en la feria, en el caso de Puerto Rico, serían las fiestas patronales, donde te daban esa taquillita donde te podías montar en la machinita, en las tacitas, en el martillo y en todo demás. Atemorizante pero divertido que había en las fiestas patronales. Algo bien curioso que yo no me di de cuenta, mi sobrina fue la que se percató, fue que en el número de la taquilla es exactamente el mes, el día y el año, que sería abril 1 del 2017. Así que la persona que tomó la idea de esto lo pensó muy bien y totalmente agradecida por ello. Y es una de las que más me ha gustado y es muy probable que así mismo haya sido con el resto de la población, porque entiendo que esta es una de las más bonitas que he visto. EM Cosmetics Illuminative Eyeliner. La información dice lo siguiente, esta fórmula se seca locamente rápido y fue inspirada en un polígrafo de caligrafía. Aquí pueden ver la puntita, es bien finita y te ayuda para hacer ese cat eye perfecto que todas anhelamos, anhelamos hacer. El precio de este sería de 15 dólares, ok, ya tenemos ganancia. Theory, Marula Oil Transformation Hair Serum. ¿Por qué lo voy a amar? La información dice lo siguiente, le añade brillo al cabello, le provee suavidad, lo protege del calor de la plancha y el blower, hidrata, repara y nutre el cabello. A mí me gusta que me lleguen este tipo de fórmulas, ya que ninguna de nosotras queremos un cabello que no luzca bien o no se vea saludable, y estos tipos de fórmulas prometen ayudarnos a tener ese cabello precioso y hermoso que toda dama merece tener. Y de las anteriores que me han llegado, han cumplido con lo que prometen. Esperemos que esta lo haga también. 7. London Mini Bamboo Bronzer Ok, ¿por qué lo voy a amar? La información dice lo siguiente, Este bronzer está hecho con amaranto y extracto de semilla de girasol, el cual ayuda a suavizar nuestra tez. Lo aplicas de poco a mucho hasta llegar a tu gusto y serás una diosa del bronzer y no como un humpa-lumpa. Esto me dio mucho gozo, porque normalmente yo parezco un humpa-lumpa. Y es el bronzer que tengo puesto, y a mí en lo personal me encantó, me gustó. O sea, entiendo que me veo muy bien comparado con mi pecho y mi cara, se ve muy bien. Y yo creo que esto va a ir a la lista de los artículos que voy a comprar full price. No tengo precio para él, porque es tipo muestra, igual que el anterior. Pero si lo fuera a comprar tamaño regular, me costaría 28 dólares. Ikari Cosmetics Cream Pigment Eyeshadow ¿Por qué lo voy a amar? La información dice lo siguiente, Esta fórmula se aplica crease-free y súper suave. Es un color metálico coral rosado para verse bien en todo tipo de color de piel. Lo puedes usar como sombra o como iluminador. Lo tengo puesto, a mí en realidad me gustó bastante. Este que está aquí. No lo he utilizado como iluminador, pero va a estar en mi lista porque la realidad queda muy bonito. Queda chulito. Este baño muestra, así que no tengo precio para él, pero si lo fuera a comprar precio regular, serían 13 dólares. Dream by P.S. Cosmecentrical Ok, ¿Por qué lo voy a amar? Dice, es un peachy nude para un color neutral ideal. Va con todo y queda bien en todo tipo de DT's. Su fórmula tiene extractos de semilla de pómero. Es súper bueno para tus uñas. En adición de tener cobertura total con dos capas. Las mantendrás sanas, hidratadas, hidratadas, perdón, y brillantes. Yo no uso esmalte o mucho esmalte porque mi trabajo no me lo permite. Pero cuando voy a darme la salidita que quiero, pues, lucir bien, siempre es bueno tener un esmalte que no únicamente va a hacer que me vea bien, sino que también va a hidratar y a cuidar mis uñitas. Así que espero que sea cierto. El precio de estos sería de $14.99. Bueno, si sumo el precio de todos los artículos que me llegaron tamaño regular, sería $29.99. Y estamos hablando que solamente dos me llegaron full price. So que con dos artículos yo tuve ganancia. Y si lo logró hacer nuevamente, proveerme productos a un buen precio en el cual yo le pueda sacar mucho provecho y pueda decidir si invierto o no en los tamaños full price como el bronzer, que la realidad es que me gustó mucho. Sí, ese fue mi favorito de este mes. Y voy a empezar a hacer eso. Cada vez que voy a hacer un review de mi membresía de Ipsi, le voy a decir cuál fue el más que me gustó. Y muchísimas gracias por haber visto este video. Si les gusta o les gustaría seguir escuchando de ellos, por favor, le dan subscribe. Si les gustó el tema y los ayudó de alguna forma, por favor, le dan like. Y que pasen un bonito día, una bonita noche, una bonita tarde, donde quiera que estén. Y que viva el maquillaje. Bye.